Hola amigos nos encontramos en un nuevo video para el canal, esta vez tenemos la reacción al partido de cuartos de final de la Champions League Esta vez vamos a ver el partido entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich Como sabemos pues el que gana este partido irá a las semifinales y es un partido, por no decirlo, el partido más importante de estos cuartos de final Ya que se enfrentan dos multicampeones de Champions Entonces vamos, ojalá veamos un partido de fútbol interesante y esperemos a ver A ver, ahora en esto de las reacciones quisiera dar mi pronóstico o intentar acertar el resultado antes del partido La verdad me voy un poco ambicioso y yo creo, o sea, mi apuesta sea que el Bayern va a ganar 4-1 4-1, esperemos a ver si le atino o pues, espera a ver El Barcelona saldrá con la siguiente alineación En el arco va Marc-André Ter Stegel En la defensa irá Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clemón Lenglet, Jordi Alba En el mediocampo irán Busquets, Frenkie John, Arturo Vidal y Sergi Roberto Y arriba irá Lionel Messi y Luis Suárez Por lo visto van a jugar con un 4-4-2 Una alineación que parece bastante defensiva pero pues, veremos como se maneja Mientras que el Bayern Múnich saldrá con Manuel Neuer David Alaba, Jeroen Boateng, Joshua Kimmich, Alfonso Davies Y en el mediocampo León Goretzka, Thiago Arriba irá con Navri, Thomas Müller, Perisic Y en punta jugará con Robert Lewandowski Mejor dicho, hoy el Bayern no se guarda nada Por lo visto el Barcelona no va a jugar con Griezmann Lo cual me sorprendió un poco Pero bueno, ahora veamos un buen partido Bueno, nos fuimos, empezó el partido Yo poniéndome una camiseta roja es que para apoyar el Bayern Y salen con la blanca Y no, pero no dejen esos espacios Primera llegada al Barcelona peligrosa Uf, que buen pase Navri Va Perisic Navri es bastante rápido Uy, uy Gol 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 de Müller Va uno Esto me puede poner duro Gol de Müller Qué golazo, parce Qué golazo Uf Cayó muy temprano el gol Para allá mi papá también lo está gritando Todo legal Bien, o sea, todo bien Fue el pase al centro de Perisic Müller la bajó Delevan dos No, qué golazo, Dios mío El Bayern es un equipazo A ver si pueden aguantarlo y clavar más O sea, yo dije que caigan 4-1 Pero pues Que la aposta Se caerá el Barça Hijo de madre Muy temprano el gol O sea, yo pensé Que iban De pronto el Barcelona O reacciona o se termina de hundir Bueno muchachos 1-0 a favor del Bayern Hijo de madre O sea, creo que no puede dar un peor escenario para el Barcelona O sea, yo creo que El Barcelona Con la alineación que salió Iba a aguantar Aguantar lo que más pudiera Para después poder meter los cambios Pero ya con esto Creo que tiene una alineación Bastante defensiva Tarde o temprano Tendrá que empezar a meter A la gente del banco Tipo Ansu Fati Ricky Puch El mismo Griezmann Aunque creo que también Si está Dembélé en el banco Tiene una lesión Bastante grave Pero ya tiene la alta médica Él puede hacer otra muy buena opción Dembélé es muy bueno Creo que pues tiene una vida Extra futbolística Algo complicada Mientras que el banco El Bayern Se ve también con otras muy buenas figuras Está Odrio Sola Que él es el lateral Que pertenece al Real Madrid El Nicolás Schull El defensa Javi Martínez Pero así importa O sea, más relevantes Está Coutinho Que es jugador del Barcelona Está Tolizo También está King de Coman También muy rápido Que probablemente sea el cambio Que haga el técnico Por Nauri Es que algo es cierto O sea El Barcelona jugó Le ganó el Napoli Pero igual no fue su mejor versión Uf Buen pase Para Jordi Alba Autogol del Bayern No Autogol de Alba No Que autogol tan huevo Bueno, bueno Todavía se puede dar mi resultado No, pero qué Un centro de Jordi Alba Y... Y sí está debilitado Totalmente legal No, pero... Uy, qué golazo Con razón dicen que no hay autogolfeo Ay, no... Ese pelado Alfonso Dívis Es muy bueno De verdad Es muy veloz Es súper joven Pero juega demasiado bien No Por si este partido Está muy movido Ah Centro Palo Ah ¿Qué está pasando, señor mío? Los ahuevonó el gol ¿Qué está pasando, Dios mío? Bueno Primeros 15 minutos del partido Bastante emocionantes La verdad Están muy movidos Por ambos lados Con dos goles El Barcelona También tuvo sus opciones Le atuvieron hasta un palo Y... Están bastante Bastante movidos Están Al Barcelona Lo que hizo muy bien Fue empatar rápido A pesar de que no ha sido autogol Eso era lo primordial Pero todo eso Del resto Bien Tiro esquina Para el Pacho Uy El Barcelona Saliendo jugando Así con el arquero Uy Son ganas de morir La regalaran ¿Sabes qué equipo Que sale jugando La saca de adentro? Otra vez saliendo Jugando el Barcelona Dale Creo que hicieran eso Hace cinco años Pero ahorita Siento que La pueden perder Y le esclavan el otro Pregúntele a Varane Uy Buenísima Uy Uy Gol 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 de Perisic Gol Vamos Vamos Bien 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 Ay Que partidazo O sea El Barcelona Tiene muy buenos jugadores Pero siento que no se conectan O sea No sé En el planteamiento Si le tienen mucho respeto Al Bayern Va a salir En un mismo Medio campo Con Sergi Roberto Arturo Vidal De Jong Y Busquets O sea Como variantes al ataque Se quedan bastante cortos O sea Vidal puede ir Y volver Pero pues Yo creo que un Griezmann No hubiera caído mal Por más de que no es el Griezmann Del Atlético de Madrid Pero O un Ansu Fati Que es el pelado Juega bastante bien Uy El Barcelona saliendo Jugando La está cagando La está cagando La está cagando Papelisic Casi cae el tercero Del Bayern Gol Nauri Gol Gol Un gol más Y le atino a la predicción Golazo Nauri Ah Que pase ¿Quién metió el pase? Uy Sano No Uy Uy Se le comió el cuarto Se le comió el cuarto No Yo iba para cargar el computador Y No Se le comieron el cuarto Es que el problema del Barcelona Está que Quieren salir jugando Y ya no están en capacidad De salir jugando Cada vez que están intentando Salir tocando con el arquero Se la están quitando El Bayern está presionando alto Y ahí los están Le están ganando los balones Tiro de esquina para el Bayern Gol 4-1 4-1 4-1 Gol 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 Vamos Hasta ahora está dando mi resultado Muy temprano Gol Müller Müller Cargarle toda la responsabilidad De un equipo, o sea, el argumento antes del partido Era el Barcelona juega muy mal Pero está Messi Messi va a salvar el partido, no, es un solo jugador El funcionamiento del equipo Siempre va a ser más importante que un solo jugador Messi es muy bueno Pero él solo no puede Además de que hoy también ha estado Desaparecido además de un tiro Que hizo, mentiras, del tiro del palo Pero pues, lastimosamente no se le ha Venga, esto va a quedar larguísimo Con tantas cosas que ha pasado en el primer tiempo Pero hasta ahora le vengo pegando A mi resultado 4-1 Pero pues, no sé, me parecía que van a quedar más Pues que fue, salen jugando Y solo que el Bayern Creo que desaceleró un poco, pero Salen así Tocando y pues así Caen los goles, están totalmente Perdidos el Barcelona, en actitud Se les nota, o sea Saben un déjà vu a Ampil El partido contra Liverpool Al partido contra Roma A ver, es que no es por desmeditar al Barcelona Pero se enfrentó en anterior al Napoli O sea, no era el gran equipo Para medir Es impresionante la presión del Bayern Y el Barcelona insiste en salir tocando Miren Ay, se lo comió Pero, o sea, no entiendo O sea, no sé si hay alguien Que no ponga el grito en la cancha De que, marica No están quitando todos los balones Saliendo Dejen de salir Revientenla Pero todos los están perdiendo Lo triste es que un equipo Como el Barcelona En los últimos años Pasa de ridículo En ridículo Veamos cómo termina este partido Pero la verdad No pinta nada bien No, no hagan más goles Ya, yo tengo mi resultado La primera vez que predigo A ver si la tiene O sea, la verdad No sé qué más decir de este partido O sea, creo que todo lo he dicho O por lo menos Desde este primer tiempo Es una cosa impresionante O sea, yo no soy hincha De ninguno de los dos equipos La verdad Mira, el 4-4-2 Que te está armando el Bayern Ah Y solo dejan a Lewandowski Y a Miller en punta Pero un 4-4-2 Perfecto Así que el Bayern O sea, el Barcelona Perdón El problema, como digo O sea, salió a defenderse La gracia de la alineación Que sacó el Barcelona Fue a aguantar el resultado Ellos no están acostumbrados a eso Consiguieron el empate Por Tuna Por un autogol Pero cayó el segundo El tercero No es por nada Pero si esto acaba así Ya creo que ya tenemos Premio de Vest O no, pues fijo Pero si se encamina demasiado Lewandowski a ganar el de Vest Ya el otro candidato duro Que quedaba así Era Messi A no ser que El Paris Saint Germain O el City Hagan una super campaña Y pues ahí sí Sería que en el City Lo ganara De Bruyne O en el París Mbappé o Neymar Bueno muchachos Se acabó este primer tiempo A ver ¿Qué pasa? Ha pasado de todo En este primer tiempo 4-1 el marcador Barcelona A pesar del gol Que llegó de una fortuna No se ve bien Se ve demasiado Superior el Bayern Ellos insisten En salir tocando Y ahí Todas las pelotas Se las ha ganado el Bayern No se ven conexiones Entre los jugadores No se ve la conexión Entre Messi y Suárez Al Barcelona Le hacía falta Alguien más ofensivo Como Griezmann En su Fati Y bueno pues Pear que para el segundo tiempo Pero yo veo muy difícil Que esto lo remonten Ya supongo que el Bayern De pronto pueden hacer Algún otro gol El Bayern se relajará O algo así Así que nos vamos En el segundo tiempo Mientras esperamos La llegada del segundo tiempo Quiero decirte que por favor Le des like al video Te suscribas Y mires otros videos En mi canal Y si te gustan Los compartas con tus amigos Vamos con el segundo tiempo Bueno amigos Arrancamos el segundo tiempo Entró Antoine Griezmann Era muy lógico Que tenía que entrar El francés Entró Griezmann Por Sergi Roberto Muy obvio Lógico Que son si les estoy Más 17 goles 5-1 pero Ah fuera lugar Jeje Casi Casi Me caga el resultado Espera Le van a revisar el par No yo quiero que quede 4-1 García Latino Aunque no se si es fuera lugar Por lo que hay un rebote Si fuera lugar Fuera lugar Bueno 4-1 Sigo pegándole Nada Suárez Me cagó el resultado No Parce Que rabia Gol Ah Mucho jugado Alfonso Iris Ya se terminó De cagar Mi resultado Pero bueno Gol Uy Chau Ay De la metió en el 11-0 No Ya Cuando se pensó Que podían levantar Chao De lateral a lateral Está más cerca De caer el sexto El Bayern Que el tercero El Barcelona O sea Increíble Que estén haciendo Los cambios Después de que ya Están goleados Busquets por en su patio Claro Era lo Donde Coutinho Haga un gol Gol De Levan 2 Que asistencia Coutinho 6-2 No Parce Que catástrofe Esto Aquí van a robar Cabezas Pero que Coutinho Te haga el pase Siendo tu jugador Para esto Yo creo que Ir por el lugar Gol El Barre dijo gol 6-2 Que catástrofe Esto Yo creo que es algo Que llaman fin de ciclo Ya Que te pase esto Una Dos Tres champions seguidas Que sean humillaciones Es para que ya Empiecen a rodar Cabezas No sé cuáles Pero es Complicado Gol de Coutinho 7-2 Te hace gol Coutinho Te hace gol Coutinho No La verdad Sin comentarios No sé qué decir Yo creo que sí Echan a Setién Pero no O sea El 7-0 Del 2013 Fue en dos partidos Este es un Uy no Parce Uy parce No No va a ser un octavo ¿No? No Estando es como Pensar No Parce O sea Yo me sentía Exagerado Poniendo un marcador De 4 a 1 Pero esto ya Ya no me voy a ver O sea Estoy totalmente impactado 8-2 Coutinho No Que te lo haga cualquier jugador Pero Coutinho Tu propio jugador No Parce Yo no sé qué decir La verdad Estoy sin palabras Ni el técnico Se lo cree Ni el técnico Se lo cree ¿Qué está pasando? Por Dios No No lo puedo creer En serio Ay Parce O sea Debe doler Que tu propio jugador Coutinho Es tu jugador Lo cediste No Me creas tan mal Ay Qué No vale la pena De un partido Que va 8-2 ¿Qué es esa mierda? Apague el teléfono No vale la pena De un partido Que va 8-2 ¿Qué es esa mierda? Terminó el partido Señoras y señores Estoy sin palabras Creo que acabamos de ver Una de las De los desastres Más grandes En la historia Del CUT La verdad Una de las humillaciones Más grandes La verdad No se puede creer En serio Es la pena A pesar Ver un equipo Como el Barcelona Pasar estas situaciones Bueno Sabemos el Balón de Oro No se va a entregar Este año Y probablemente Sea Robert Lewandowski A pesar de que Hoy solo hizo un gol Su campaña Ha sido una cosa Increíble Bueno muchachos No es más Recuerden que si les gustó La reacción Darle like Si quieren más Dejar en los comentarios Qué opinan De este partido Acabamos de presenciar Una de las humillaciones Más grandes De la historia En la Champions Pero bueno Así es el fútbol Y pues Un día te quita Y al otro te da Y no siendo más Ojalá se suscriban Compartan este video Si quieren ver Más reacciones O tops Cosas curiosas En mi canal Está todo eso Y siendo más muchachos Nos vemos En un próximo video Adiós